3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida 21 haba teoría teoría de la burbuja los fosfolípidos las olas que rompen en las costas crean una delicada espuma compuesta por burbujas los vientos que barren el océano tienen tendencia a llevar cosas a la costa de forma similar a la madera que se junta a la deriva en una playa es posible que las moléculas orgánicas se pudieran concentrar en los bordes costeros de un modo parecido las aguas costeras más someras también tienden a ser más cálidas concentrando más tarde las moléculas orgánicas por evaporación mientras las burbujas formadas mayormente por agua estallan rápidamente sucede que las burbujas de grasas son mucho más estables dándole más tiempo a cada burbuja en particular para llevar a cabo estos cruciales experimentos los fosfolípidos los fosfolípidos son un buen ejemplo de un compuesto graso que se cree que fue prevalente en los mares prebióticos un modelo reciente puesto a punto por fernando y row sugiere la hipótesis del confinamiento de un metabolismo autocatalítico no enzimático dentro de las protocélulas argumentando que podría haber sido un modo de evitar el problema de las reacciones colaterales que son típicas de los modelos de metabolismo primero fosfolípidos fundamentales los fosfolípidos son componentes presentes en el organismo de los seres vivos que componen la membrana celular debido a que son útiles tanto en términos estructurales como funcionales estos son una de las moléculas más importantes del cuerpo existen seis fosfolípidos fundamentales y a continuación realizaremos un breve resumen de cada uno de ellos la fosfatidil colina conocida como lecitina es uno de los primordiales componentes de las bicapas lipídicas de los revestimientos celulares asimismo es un elemento de mayor preeminencia en la lecitina y en ciertos contextos los términos se utilizan como sinónimos la fosfatidil etanolamina es uno de los ejemplos de fosfolípidos que se encuentra en las membranas celulares uno de los más exuberantes en los tejidos de seres humanos el fosfatidil inositol es uno de los elementos fosfolipídicos que forman la membrana celular donde es base para un número significativo de proteínas de señalización su estructura en ácidos grasos se modifica según la especie y tejido estudiado pero la más usual suele ser el este aro y la raquidonil la fosfatidilserina es uno de los ejemplos de fosfolípidos que habitualmente se conserva en la monocapa lipídica interior situada en la zona citosólico del revestimiento celular gracias a una enzima conocida como flipasa el fosfo inositido el inositol fosfato en donde se hallan diversos compuestos fosfolipídicos en los revestimientos celulares que operan como sustrato de diversas proteínas durante la transducción de signos celulares los glicero fosfolípidos también denominados fosfoglicéridos son aquellos que forman los componentes estructurales fundamentales de los revestimientos celulares son un tipo de moléculas lipídicas los ario de términos fosfolípidos debido a que los fosfolípidos contienen una cabeza hidrofóbica en un extremo y una cola hidrofílica en el otro tienen tendencia a formar espontáneamente bicapas lipídicas en agua los fosfolípidos son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de glicerol a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato el origen de la vida 22 haba teoría teoría de la burbuja la membrana plasmática una burbuja de monocapa lipídica sólo puede contener grasa y una burbuja de bicapa lipídica sólo puede contener agua y fue ello un probable precursor de las modernas membranas celulares si una proteína acaba incrementando la integridad de su burbuja nodriza entonces la burbuja tiene una gran ventaja y acaba situándose en la cúspide de la selección natural la primitiva reproducción se podría visualizar cuando las burbujas estallaban liberando el resultado del experimento en su medio circundante una vez que se libera una cantidad suficiente del material correcto el desarrollo de los primeros procariotas eucariotas y organismos multicelulares se podía lograr de modo similar las burbujas formadas completamente por moléculas similares a proteínas llamadas microesferas se formarían espontáneamente bajo las condiciones adecuadas pero no hay precursores probables de las modernas membranas celulares puesto que las membranas celulares están compuestas primariamente de componentes lipídicos más que de componentes aminoacídicos característica de la membrana plasmática la membrana plasmática mide entre 6 y 10 manómetros lo que quiere decir que es muy delgada está compuesta por tres capas dos líneas internas y dos externas y en medio de éstas se encuentra una capa más delgada llamada modelo de mosaico fluido su principal característica es la permeabilidad selectiva lo que permite a la membrana decidir cuáles moléculas ingresan y cuáles deben de salir de la célula es consistente lo que le permite darles forma a las células siendo el soporte de las mismas regula el crecimiento de las células equilibrando los procesos de endocitosis y exocitosis glosario de términos procariotas se llama procariota a la célula sin núcleo celular definido es decir cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma reunido en una zona denominada nucleoide eucariotas por el contrario las células que si tienen un núcleo diferenciado del citoplasma se llaman eucariotas es decir aquellas cuyo adn se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula membranas celulares la célula está rodeada por una membrana denominada membrana plasmática la membrana delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula en la composición química de la membrana entran a formar parte lípidos proteínas y glúcidos en proporciones aproximadas de 40 por ciento 50 por ciento y 10 por ciento respectivamente endocitosis es el proceso mediante el cual las células atrapan moléculas externas y las llevan al interior de su membrana citoplasmática los agentes externos son encerrados en una vesícula hasta que salen nuevamente de la célula exocitosis es un proceso opuesto a la endocitosis en este las partículas absorbidas del exterior una vez han sido digeridas por los lisosomas son empaquetadas por el aparato de golgi y expulsadas de la célula manteniendo la homeostasis queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar